Empresa de buses DAEBUS En los próximos minutos contaremos su historia, sus logros y éxitos. DAEBUS es una empresa interurbana que fue fundada en 1982 en la región de los lagos. La empresa tiene su oficina central en la ciudad de Frutillar. La flota de DAEBUS consta de 10 buses con una antigüedad de 2 años. Estos buses son del modelo Modasa Zeus, versión cama y semicama. Los principales destinos son Santiago, Concepción, Temuco, Osorno, Frutillar, Yanquiwe, Puerto Varas, Puerto Mount. La flota de DAEBUS La flota de DAEBUS consta de 10 buses en la región de 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 la región Gracias por ver el video. 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 Veamos la versión Daebus Eurotrack 1.32. Este skin es totalmente hecho por mi. ¡Suscríbete! Este skin es totalmente hecho por mi. ¡Suscríbete! Se hizo lo más parecido al real. Este skin es totalmente hecho por mi. Ustedes pueden elegir el color que más les parezca. Este skin es totalmente hecho por mi. Este skin es totalmente hecho por mi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!